Hola, hola amigos, amigas de redes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, saludándoles de San Francisco, en el departamento de Morazán, un caluroso fraternal saludo de parte del embajador y como siempre pues un gran placer, un gran placer podernos estar conectados con cada uno de ustedes y pues esto va a ser breve, es breve lo que les quiero comentar pues porque aquí se encuentra nada más y nada menos conmigo que el gran Juan, Juan Pimpinillo, nuestro querido Pimpinillo el Olotiquillo y pues muy satisfecho, muy satisfecho por la labor que hacemos. Hola, 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 William Flores, saludos William. Muy satisfecho por la labor que hacemos y infinitamente agradecido con cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes que siempre, siempre están colaborando, colaborando a nuestra gente, solidarizando con nuestra gente y pues ayer hicimos una publicación ahí y vaya, vaya que ha habido respuesta, vaya que ha habido respuesta ya, ya una amiga, una amiga a quien vamos a reservar su nombre por el momento envió 100 dólares para comprar más, más bolsas con víveres, así que infinitamente agradecido ahí con ella y pues de eso se trata, de ayudar, de ayudar, ¿verdad? Ayuda no el que tiene más, sino el que tiene voluntad y yo con mucho gusto les hago las entregas acá, compramos el producto al por mayor para que salga un poquito más barato y ajuste más, enviamos la factura a las personas, ¿verdad? que nos hacen llegar ese dinero enviamos la factura, el precio unitario, el precio al detalle y el precio a mayoreo para que todo se haga de una forma transparente, como siempre nos ha gustado ser así que en esta oportunidad pues quiero presentarle a Juan Pimpinillo que ustedes ya bien lo conocen, también es un héroe de primera línea de acá de San Francisco Gotera es casi gotereño, te jodido, solo aquí pasa es bien mentado, lastimosamente ha estado un poquito deteriorado de salud y pues he estado bastante fregado pues, pero siempre el ánimo no lo pierde y quiero hacer pues públicamente y públicamente un agradecimiento especial a mi gran amiga Flor Marivillas que ella antes de esta pandemia, mucho antes de esta pandemia ella ha estado colaborando, colaborando de una forma desinteresada y me ha buscado a mí para que yo pueda acá colaborarles y pues muchísimas gracias, que Dios bendiga grandemente a Flor Marivillas así como a cada uno de ustedes, a su esposo Mauro, a sus hijos, a toda su familia porque es el inmenso corazón que tenemos los salvadoreños y ahí queda demostrado así que mi amiga Flor Marivillas me encargó pues que pudiera contactar aquí a mi amigo para poderle dar una pequeña ofrenda una pequeña ofrenda, verdad así como también mi amiga le hizo llegar otra pequeña ofrenda al niño que ustedes vieron que yo publiqué con una paila también y verdad, y eso no es vanagloriarse va incluso ella siempre lo hace de una forma anónima yo me estoy tomando el atrevimiento de hacerlo público verdad, pero de eso se trata así que Dios, Dios, Dios se lo pague querida amiga por ese gran corazón, ese inmenso corazón que tiene pues al ayudar a nuestra gente y pues de eso se trata, de eso se trata, verdad cuando pues podamos, podamos pues poder ayudar yo incluso humildemente a veces cuando puedo así con todas mis, pero como les digo daré voluntad, verdad, daré voluntad pues y aquí pues mi amigo pues que él lo fuimos a buscar en los lotiquillos ahí llegamos también pues porque hoy hay otros amigos, verdad, otros amigos a quien envío un fuerte saludo también que se han dado a la tarea pues de colaborarle a nuestra gente y también le hicieron llegar una pequeña donación a la mamá de Pimpinillo ahí es la señora que aparece la primera señora que aparece en el video verdad, y pues ella muy gentilmente dio unas palabras ahí de verdad, de agradecimiento y de eso se trata amigo, verdad dando es como se recibe pues yo contento pues alegre de poder hacer esto así que amigo algunas palabras ahí para nuestra gente bueno, yo le agradezco mucho yo le agradezco porque se acuerdan de mí me miro muy alegremente y lo que digo yo es que aquí no hay amigos como amigos lejanos eso, correcto nuestros amigos lejanos son especiales también aquí nuestra gente hay muchos amigos pero con más de pan a uno hay amigos que lejan un bien con más de pan a uno sí, de todo es en la viña del señor sí, sí excelente, excelente, excelente no sé no anda ganas hoy anda mal mi amigo anda mal mi amigo qué barbaridad sí sí, compró medicina así que sí excelente, excelente amigo pero lo bueno, lo bueno es que de verdad que ya con esta ofrendita que le están viniendo pues le van a servir de algo a nuestro querido amigo y le gana mucha, mucha más más vida para ellos sí, sí le va a aumentar más la vida no es lo más importante le va a aumentar sí, correcto, correcto muy hermoso ahí yo me activaré sí, correcto, correcto así es, así es sí, sí excelente, excelente pues amigo ya, ya gracias, gracias porque nos ha venido a visitar también pues y algún saludo allá a nuestra gente que les cuide mucho hoy y siempre con ella y ella vamos mejor en este país con Bukele vamos a estar más mejorando el proyecto hombre de política no, hombre no, ahora pero ahorita ahorita ya nuestros amigos nuestros hermanos este bodillo ustedes saben así que infinitamente gracias, gracias a cada uno de ustedes amigos y amigas pues por tanta solidaridad muchísimas gracias muchísimas gracias así un especial salud pide un pajarito y usted pide el pajarito a mí a mí el pajarito excelente que el pajarito canta de la grilla porque tengo vida excelente excelente ya está agarrando cuerda no, ahí está me queda tan le anda bodido en la espalda sí sí le anda un dolor en la espalda y ya no puede mover ni las nalguitas ni nada de eso todavía la mueve todavía la mueve las nalgas y no le duele este bandido ok amigos y amigas hasta por acá llegamos con este pequeño video cuídense mucho un fuerte abrazo a cada uno de ustedes pues muchísimas muchísimas gracias por su solidaridad con toda nuestra gente allá nuestros amigos amigas en Estados Unidos allá nuestra familia nuestra familia allá Canadá también a nuestros amigos nuestras amigas allá en Canadá que se han solidarizado de una forma pública o anónima lo han hecho pues Dios me les bendiga Dios los guarde los pide los proteja hoy mañana y siempre un fuerte abrazo a cada uno de ustedes